¡Tototot! Este es este. Vamos a volar asesinos. Venga, vamos a volar asesinos. Ninjas asesinos. Ninja espadachin, vamos a volar espadachines. Nunca he conseguido nada con espadachines. Niña espadachin. ¿Qué dijimos? Ninja espadachin. Niña espadachin. Pues venga. A portas a 20. Niña espadachin. Niña espadachin. Niña espadachin. Niña espadachin. Niña espadachin. Niña espadachin. Así que no convierte en asesino. Fantasma caballero. Niña espadachin. Niña espadachin. Sí, lo estoy retranscribiendo por Twitch también. Alexis. Chaleco, armadura... Ninguna de los críticos, pues vamos a ponerle ninguna de los críticos. Ahí. A este... Ya sé, perfecto. Merini, perfecto. Y este es espadatín. He gastado mucho, eh. Tengo que empezar a ahorrar. Hola, MisaGamer. Creo que te compraste el pase de batalla. Yo no lo tengo, ya me voy. En un rato, creo que esta va a ser la última partida del Teamfight Tactics. Así que si quieres, en un rato, empieza con Clash Royale. Estaré una horita, hora y media. ¿Me ayudas a conseguir escopas? ¡Etwas eh! ¡Oh! ¡Está buena! ¡Maragüe! Es que ya tengo demasiados tipos, voy a tratar de centrarme, porque si no, salvaje hechicero es para que, vaya, te digas tanto. a ver, centrémonos en estos personajes porque si no vale, no voy a gastar nada de esto vamos a centrarnos en estos personajes y creo que voy a ir a por caballero que podría coger un Garen que tengo aquí dos esto ya no es nivel 2 pero esto es un nivel crítico pero le están negando 2 así que y si estoy fallando la buena mar se detiene la buena mar tengo esto voy a ir a por este aparte tiene el cinturón aunque este yo donde estoy vale, no puedo salir me lo van a quitar me lo quitan tío voy a coger este pero por el objeto lo que voy a hacer lo cual es mamadísimo a mi me siento más cómodo a mi me siento más cómodo a mi me siento más cómodo a ok, perfecto lo puedo poner aquí Asesino... ¿Me ha dado ningún asesino? Es que del vacío... Es que este porque lo tengo nivel 2, si no lo mandaría la verdad. A ver, necesito otro fantasma y espadachín. Espadachín ya lo tengo, que tengo este. Igual me puedo mandar a la mierda. Ah, es este que me está salvando por ahora, porque le he puesto esto. Necesito Senk. Sen Mordekaiser, al menos para subirlo. Gunplan este no lo espero mucho de él. La verdad. Lo tengo por lo de espadachín, que lo combina con este. Y quiero este. Me quedan un par de... de estos. Un par de turnos para subir y poder tener a este. Nah, este me está bien. Bueno, igual no, ¿eh? Porque este partido va a aguantar un poquito. ¿Por qué le di el espadón? Ah, este. Ah, no. Simplemente subió de nivel, ¿verdad? Subió de nivel y por ese final. Lo tengo que coger en el centro. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Quiero Sen... Quiero Sen, chicos. Y Mordekaiser. Bueno, este es pistolet. Voy a ponerlo así. Al menos tengo el espadachín. Un ataque adicional. Vale. Pirata pistolet. Igual podría ir a por Graves. Y lo combino con este. Pero claro. A saber si. Voy a coger este ninja. O sea, no sobran unos 4 minas. Pero... Será el primero que elimina yo creo. O sea. 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 Tío. En serio. Un Mordekaiser no voy a tener. Es que igual me la puedo cargar. Igual me pongo esto. Así tengo una pasiva más Que la ataca a otros enemigos Aleatorio Es que si pongo el de ninja pierdo Pierdo esto Por eso me tengo de primera Uh, que hora No me había fijado en el estoraxi Yo creo que estos dos los veo en ya Que no me combinan con nada Y la otra fiora Otra fiora La subo de nivel Voy a vender esto Porque no me combinan con nada Demonio chifero Pero demonio no es lo primero que quiero Noble espadachín Vamos a poner por espadachín Y vamos a poner por espadachín Y vamos a poner por espadachín Por lo de piratas A esto Esto me está fastidiando El casadín yo creo que también Porque tengo este Que si no nivel 2 Por ahora me está salvando Pero si metes por espadachín No, no soluciono nada Pero este como pirata Si meto este Por casadín Consigo otra pasiva más Mira, ya no me sale el Mordekaiser Es quemando huevos Si consigo esto Consigo... Es que si le quito Si vendo este Aparte de conseguir oro Voy a poner este Porque Consigo lo de asesino También No, no, no Igual me he comentado Nada, nada Nada que hacer Pobrecito mi Pyke Que sobrevivió ahí Pero Ya me han bajado Ya me han bajado del tronito Que me interesa Tío ¿Dónde estoy? Estoy aquí arriba Me interesa este Yo creo Pero no me interesa La gota Voy a coger este Por los capi Por personaje Por personaje Es que tengo la Fiora aquí en nivel 2. Es que tengo lo de pistolero. Y este me colgué con un espadachín. Pero voy a quitar a Alph. Voy a quitar a este. Pierdo lo de pistolero. Pero gano lo de asesino. Lo de asesino. Y ahora no me interesa más. Sí, voy a hacer eso. Y lo de espadachín. ¡Ey! No me he visto esto. No me he visto esto. No me he visto esto. Solo los válidos sobrevivirán. err... no sé que pueda perderlo! ¡Eh! Al quitar esto? ¡Ah! Voy por ataque de la madera. Necesito uno más. ¿Puedo meter a este demonio espadachín? Lo de pirata cunde, porque consigues mucho más oro, aunque no estoy gastando. Lo de demonio que hace. Es que puedo meter este por este. No, claro, porque este me da asesino. Pero este me debería dar lo de demonio. Ah, vale, porque coño es el mismo. Seré vuelvo. Mira, ahora me salen los Kassadin. Demonios claros. Perfecto. A ver, la espadita. Con la espátula, convierte en asesino. Ya cuando me interese convertirlo en asesino. Vamos a ver. Estrellas asesino. Piratas espadachín. Por ahora no me va mal. Es que no sé si se irán hasta en todo o no va a estar. No me va mal. No me va mal. Si a este le doy con el espadón, convierte en asesino. Si le doy daño crítico, pues vamos a darle a este daño crítico. Y el pirata piscinolero al espadachín. A este. Y la espátula con esto convierte en espadachín. Perfecto. Pero este no tenía el arco. Acabo de perder bastante. Vamos. Llega de asesino. Cuando llegue a la espada de la espada de la espada de la espada de frontera, se puso de darle a la espada de 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 la espada del delito. A ver, necesito otros ser más. Ahora vamos a por un ser. Y a por un Graves. Graves. Mierda, que p*** pa tu mierda. No tenía que hacerlo. Necesitaba este. Ya tengo un Buster para subir. Necesito un Ser, un Tramper y un Graves. Y bueno, si consigo un Kennel también. Mira, este me viene bien. Mira, la ven han cogido. Pues, no sé si coger la Fiora, eh. Vamos a cogerle la Espatula, que siempre viene bien. Y déjenme unas deleches. Vale, leches de tu combate. No sé por qué tengo a esta aquí, pero me da miedo cambiarla. Darla a cambiar. ¡Eh! ¿Qué me ha quitado? ¡Oye, oye, oye, lo que me estaba guiando esto, eh! Por duro de este casi pierdo todo. Este que me aporta. Estafador y fantasmas. Va fuera. Mira la Espatula. Pincel. Otra Fiora, pero no la estoy utilizando. A este vamos a darle la doble espátula. A este vamos a darle la doble espátula. A este... Y un... ¡No! El Giren lo tenía ahí. Si le burro. Y un FIGHT. Lo has hecho desde las posibilidades. Vale. El FIGHT ya está. El SEND me falta. Vamos a poner este primero. Vamos a poner este primero. Aunque me va a quitar los de ninja. Vale, me combina esto. Así que... Incremento ahí. Giren. Lo subo. Esta la cojo. Vamos a subir... De nivel. Me he gastado ahí lo más grande. Soy un poco tonto. Igual... Voy a perder lo de ninja si lo pongo. Igual no me interesa. Soy un poco tonto. No me interesaba. Tengo tres ninjas. Como consiga lo de ninja... Como consiga. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver... Este lo tengo. Este es... El SEND. El SEND. Vamos a quitar a esta. Vamos. Vamos ¿Tengo alguno con un objeto solo? ¿Tengo uno con un objeto solo? No lo sé Me tengo a uno con... Es este, tío, es este el que tiene... Vale, lo subimos de nivel... Sen... Vale, me falta un Sen Un Sen para subirlo a nivel 3 Voy a coger este por el espadachín Tengo que mantener el oxido de los bachos ¡Hora de atacar! 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 Un Sen más, tío Necesito un Sen más ¿Este qué tiene? Este no tiene nada, tío No el 2, sino el 2 ¡Oh, qué pena, tío! ¡La especialidad en la Ile! Este es el que me va ganando, eh Y le puedo dar ya la turra con el ser al máximo, eh ¡Uh, uh, uh! ¡Esto va a ser mío! Y nos vamos con una victoria, eh Que necesito... De personaje, realmente... No veo uno que me interese Venga, vamos a coger este Y a tomar bien dos La Fiora No la estoy utilizando, pero el objeto no me veía mal Me falta un asesino, eh Y tengo... La de asesino Esto es espadachín Necesito un asesino Y el demonio al final no lo he conseguido, tío Y el demonio al final no lo he conseguido, tío El jeep... ¿Me la puedo liar? No, no, no... Vaya palizón, chaval Y este ojito Este que disparo un poquito más rápido Kenen El Kenen también me vendría bien Y de pirata ya lo tengo al máximo Y de pirata ya lo tengo al máximo De pistolero no... Necesitaría otro más, así que nada Salvaje asesino Necesito un asesino Las manos de que están hechas Aliás Un pedálogo El enemigo Necesito un asesino El enemigo Y nada también estaría bien No sé para que haya ganas Es que ya es mío, yo creo Esto yo creo que es mío Una grandísima victoria Con 30 millas Esto me bajo en nada Voy a quitar la nada Solo los pálidos sobrevivirán Ah, espera, este lo tengo No, no, no tengo el máximo Este Este no sé para que lo quiero, en verdad No estoy haciéndolo de espada, chico Podría quitarmelo Nada, es que no nos lo hacen nada, tío Me salen aquí ahora Meter un demonio más sería clave Uy, un asesino más sería clave Para terminar de ganarle Espero que te guste a lo bruto Es que no puedo quitar una ninja Tampoco Espadachín demonio Y esta que es Asesino demonio Es que no me da para meter Otro más Guay, ¿y este? El Gnar Creo que nivel de nada Ni nivel de dos Así me gano Esta no la puedo meter, verdad No Voy a quitarme esta Me cojo esto y esto Le subo de nivel Es que cuál podría quitar Es demonio espadachín Es que no puedo quitarlo de pirata No puedo quitarlo de asesino Ya es un desesperado Creo yo que ya es un desesperado Ya solo es esperar Vamos Increíble Es que tengo 70 de oro Sin piedad No, es que esta no la estoy usando Mira donde tenía otra asesina Que la tiré antes Para casa Venga Vamos a tratar de poner Al máximo posible Los que tengo Este al final Me lo guardé Así que nada Es que ya ni me salen ¿Quién sigue vivo? Es que me quedo con más de la mitad de la vida Uh, pirata pistolero Empieza la fiesta Miss Fortuny ¿Quién necesito? Ni me acuerdo de qué necesito Voy a coger este Pero nada Esta Yo creo que ya es mía Lo siento por El chaval este Pero yo creo que Esto es mío Mucho tiene que cambiar las cosas Está a nivel 2 Pero bueno Estoy jugando con la pente ¿Verdad? ¿Dónde la tengo? Voy a darle por si a paso Joder chaval Vaya Vaya victoria Que me he sacado ¡Guau! ¡Victoriaca! Vaya victoriaca Vaya victoriaca Al final Solo conseguí Dos nivel 3 Pero ojito Miss Fortuny Al final Que va ¡Victoria! 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 Arrasando Arrasando Pero Es que Muy sobrado Aquí Espero que os haya gustado Me lo he pasado Súper bien He quedado un segundo puesto Y un primer puesto Así que nada Espero que Lo hayáis podido disfrutar Yo encantado de teneros por aquí Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente directo No me falléis Música ¡Suscríbete!